Esta noche, es una noche profética Esta noche Dios va a cambiar tu lamento en alabanza Alguien está listo en esta noche Y dice que el hombre es Aleluya Dios nos hizo como los ángeles Para adorarle y exaltarle Hoy te adoramos Toda la iglesia cantando Y hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Dígalo conmigo Hoy nos unimos Y nos rendimos Sin que tu reino venga ahora a este lugar Levanta tus manos y díselo Y padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos en el cielo Y a ti como en el cielo Dígalo fuerte Que adoramos solo a ti Como en el cielo Y nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reinas Solo tú Y como en el cielo Alguien puede dar un grito de victoria Vamos todos juntos a cantarle al Señor Y hoy te adoramos Y hoy te adoramos No los oigo Y hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Y hoy te adoramos Y hoy nos unimos Si Y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Y padre nuestro Tú eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reinas Solo tú Como en el cielo Aleluya Y esas palmas arriba Te alabamos Señor Porque solo tú eres signo de gloria Y todos cantamos Como en el cielo Y te adoramos solo a ti Como en el cielo Y nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reinas Solo tú Como en el cielo Como en el cielo Alguien tiene palmas para el Señor En este día ¿Cuántos quieren seguir alabando Su nombre en este día? ¿Y cuántos son libres para cantar Y danzar en este lugar? En este lugar Aleluya Aleluya Vamos toda la iglesia cantando al Señor Te levantaste con poder Vamos a decirlo todos juntos León de la tribu de Judá Hombre de guerra El gran yo soy Vamos, díselo fuerte al Señor Tus enemigos están bajo tus pies Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor Y tu victoria es Mi victoria es Cristo Cristo Aleluya ¿Cuántos están listos para cantar Te levantaste con poder Vamos, dilo con todo tu corazón León de la tribu de Judá Hombre de guerra El gran yo soy Vamos, declara victoria ahora Sobre tus enemigos Tus enemigos están bajo tus pies Mi Cristo Rey vencedor Mi Cristo Rey vencedor Y tu victoria es Mi victoria es Cristo 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 Rey vencedor Cristo Rey vencedor Y tu victoria es Mi victoria es Cristo 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 Aleluya Yo quiero saber ¿Cuántos de los que están aquí Tienen un Rey vencedor? Si tienes un Rey Levanta tu mano derecha Y di conmigo Vencedor Vencedor Diga conmigo Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor 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 Cristo Rey vencedor 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 Cristo Rey vencedor 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 Alguien es libre para saltar en esta noche Mi Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor Y tu victoria es, mi victoria es Cristo, Cristo Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor Y tu victoria es, mi victoria es Cristo, Cristo Aleluya ¿Cuántos quieren celebrar en esta noche la victoria del Señor? Yo quiero ver esas palmas arriba que alaban y glorifican al Rey de Reyes Alaba, 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 alaba A su nombre Aleluya Te damos gloria y alabanza Señor Toda la iglesia cantando conmigo Lo que se canta en el cielo Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Y al santo ustedes Y digno Al cordero Que vive para siempre Hacemos fiesta Celebran Hoy hacemos una fiesta Unidos o cantamos Con nosos o celebramos Oh, 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 oh Vamos a la iglesia, celebre, 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 que Dios ha hecho victoria en medio de nosotros Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, ustedes Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo Dígalo fuerte, dígalo fuerte, al santo, ustedes Y digno, al cordero, que vive para siempre hacemos fiesta, celebra, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos, oh, 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 oh Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos y juntos gritamos, oh, 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 oh Dígale a la persona de al lado Hacemos fiesta Sí, sí, hacemos fiesta Hacemos fiesta Señor, hacemos fiesta Hacemos fiesta Fiesta Hacemos 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 fiesta Fiesta Fiesta, fiesta Oh, fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con nosotros celebramos Oh, 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 fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos Oh, 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 oh Yo quiero ver ese grito de victoria en esa noche Vamos prepárate porque Cristo viene pronto ¿Cuánto lo sabe? ¡Aleluya! Y preparemos el camino, Cristo viene ya Anunciamos su venida en todo lugar Y que se hablan hoy las puertas, el Rey viene ya Abramos las puertas, el Rey viene ya Y volveremos a adorarle por la eternidad ¿Conmigo? Viene ya mi amado, dígalo fuerte, pronto le veré Viene ya mi amado y pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, dígalo fuerte, Cristo viene ya Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y preparemos el camino, Cristo viene ya ¿Ustedes? Anunciamos su venida en todo lugar Y que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya Y que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya Y volveremos a adorarle por la eternidad Y viene ya mi amado, fuerte, pronto le veré Y viene ya mi amado, pronto, pronto, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene ya ¿Cuántos están listos para cuando el Señor venga? Aleluya Esa palmas arriba Dice la palabra de Dios que nadie debe dejar de alabar a Dios Todo lo que respira la palabra del Señor Y todos vamos a cantar este coro con todo el corazón Cantando, volveremos cantando Volveremos saltando, volveremos saltando Volveremos con gozo, volveremos con gozo Volveremos gritando Grita, 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 grita Voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene ya 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 Denle palmas al Todopoderoso Cristo viene ya Pronto vendrá por su iglesia Vendrá por una iglesia Limpia Sin mancha, sin arruga Dice la palabra Tenemos que encontrar la figura de las vírgenes Las prudentes Las que llenaron su cántaro Llenaron su vasija de aceite Que nunca Dios nos encuentre vacíos Sino que Dios nos encuentre llenos de su presencia Hoy queremos adorar a aquel que merece toda la gloria Aquel que merece toda la adoración Él es nuestro Rey infinito Rey siempre eterno Y se le escritura en las hijas Dios eterno para siempre Levante Levanta tus manos para adorar Levanta tus manos Te adoramos Rey de Gloria Y te coronamos Señor Con nuestro corazón Y te coronamos Rey de los cielos Te proclamamos Rey Señor Te entregamos toda la honra Te adoramos Te adoramos Y Jesucristo Tu nombre es grande Quiero que se lo digas fuerte Jesucristo Eres Señor Y Jesucristo Rey infinito Cristo Cristo Eres nuestro Salvador Maravilloso Jesús No hay nadie como tú Amado Jesús Y te coronamos Y te coronamos Dígalo Rey de los cielos Y te proclamamos Rey Señor Y te entregamos Y toda la honra Y te adoramos Fiel Salvador Fiel Salvador Mi Jesucristo Tu nombre es grande Dígaselo fuerte Que Jesucristo Eres Señor Maravilloso Jesucristo Jesucristo Mi Rey infinito Cristo Eres nuestro Salvador Y Jesucristo Tu nombre es grande Y Jesucristo Eres Señor Y Jesucristo Mi Rey infinito Mi Rey infinito Eres nuestro Salvador Tu nombre exaltaré La iglesia Tu nombre es sublime Tu nombre adoraré No hay otro nombre No Tu nombre exaltaré Tu nombre es sublime Tu nombre adoraré Jesús Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Maravilloso Jesucristo Y Jesucristo Tu nombre es grande Y grítalo Jesucristo Eres Señor De mi vida Y Jesucristo Mi Rey infinito Cristo eres nuestro Salvador Cristo eres nuestro Salvador Y Jesucristo Cristo La iglesia Y Jesucristo Y Jesucristo Mi Jesucristo Y Jesucristo Rey infinito Cristo eres nuestro Salvador El Salvador Levanta tus dos manos y di conmigo Tu nombre exaltaré No los oigo Tu nombre es sublime Tu nombre adoraré No hay otro nombre Tu nombre exaltaré Tu nombre es sublime Tu nombre adoraré Jesús Cordero de Dios Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Grítalo Tu nombre es sublime Tu nombre adoraré No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Tu nombre exaltaré Tu nombre es sublime Tu nombre adoraré Jesús Cordero de Dios Tu nombre exaltaré Tu nombre es sublime Tu nombre adoraré No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Tu nombre exaltaré Tu nombre es sublime Tu nombre adoraré Jesús Y la iglesia dice Tu nombre No los oigo Tu nombre Dígaselo fuerte Tu nombre adoraré Jesús Cordero de Dios Tu nombre exaltaré Tu nombre adoraré Tú nombre adoraré Tu nombre adoraré Tu nombre es sublime, tu nombre adoraré, no hay otro nombre, no. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré, no hay otro nombre, no. Tu nombre exaltaré, gracias Señor. Tu nombre es sublime Tu nombre adoraré No hay otro nombre, no Tu nombre exaltaré Declárenlo Tu nombre es sublime Porque no hay otro nombre que se nombre bajo los hombres Jesús Tu nombre no Tu nombre exaltaré Tu nombre es sobre todo nombre Es sublime Tu nombre adoraré No hay otro nombre, no Su nombre es Jesús Yo quiero que le des un aplauso a Jesús El Hijo de Dios El Cordero de Dios El Rey de Reyes El Señor de señores Dele más fuerte las palmas Porque Él es el único digno de adoración Él es el único digno de exaltación A Ti te adoramos Jesús A Ti te adoramos Padre A Ti Espíritu Santo en esta noche Él es el único digno de adoraciones A Ti Festas Fante de la Paz CC por Antarctica Films Argentina